¿A quiénes se aplica la Ley de Contrato de Trabajo 20.744? Esto está regulado en el artículo 2 de la LST, la cual nos habla del ámbito de aplicación. Nos dice que la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se haya sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables. Es decir, que nos empieza a enumerar los casos en los cuales no se va a aplicar la LST. Esos casos son en el caso de los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de los convenios colectivos de trabajo. Bien, hasta acá lo que tenemos es que el trabajo que vamos a considerar es el trabajo dependiente, porque dentro del trabajo tenemos el trabajo autónomo y el trabajo dependiente. Lo que regula esta ley es el trabajo dependiente, pero el punto A ya nos da la pauta de que el ámbito de aplicación va a ser el ámbito privado. ¿Por qué? Porque el ámbito público está regulado por otra ley. Es decir, que el trabajo que realicen los empleados, los funcionarios públicos, va a estar regulada por otra ley. Y el punto B y C nos hablan del personal de casas particulares y los trabajadores agrarios. Estos dos puntos fueron derogados. Es decir, que ya no están excluidos del ámbito de aplicación de la LST, sino que se los incluyó. Por lo tanto, el trabajo... Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir este artículo? Que el trabajo que vamos a considerar o el trabajo que va a regular la LST es el trabajo subordinado. Y que está contemplando tanto el ámbito privado, el servicio doméstico y los trabajadores agrarios. Una cosa que hay que destacar es que si el trabajo se ejecuta en el país, también va a ser regulado por la LST. Es decir, si es trabajo subordinado que se ejecuta en el país, pero el contrato se celebró en otro país, es decir, en el extranjero, igual se le aplica a la LST. Por lo tanto, como conclusión, el ámbito de aplicación de la LST va a ser el trabajo subordinado, el que se ejecuta dentro del país, independientemente de que el contrato lo hayamos celebrado en otro país. Es decir, por ejemplo, si celebramos un contrato en Europa, por ejemplo, en España, pero el trabajo lo ejecutamos acá en Argentina, entonces la ley, ese contrato va a pasar a ser regulado por la ley de contrato de trabajo. Se aplica al ámbito privado, es decir, las relaciones entre privados. El servicio doméstico queda incluido, es decir, que está regulado por la LST. Y los trabajadores agrarios también están regulados por la LST. y ya está regulado por la LST.